Hola, hola, es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes en este canal y le doy gloria a Dios por ello. Bien, hoy quiero mandar un saludo a Les mando un beso, muchas gracias por estar aquí conmigo y por sus lindos y bellos comentarios. Bien, hoy les voy a enseñar a hacer aquí la margarita. La verdad será espectacular y la quiero hacer en colores porque no tengo a la mano listón blanco, pero si ustedes lo quieren hacer con listón blanco, les va a quedar espectacular. Vamos a comenzar. Bien, yo tengo aquí una cinta de 4 centímetros de ancho, ¿verdad? Y de largo vamos a ocupar centímetro y medio. Aquí vamos a cortarle centímetro y medio. Como pueden ver aquí es un pétalo muy pequeño. Así, como pueden verlo. Vamos a medirlo y mide centímetro y medio. ¿Ok? Vamos a cortar 20 tramos que ya los tengo aquí adelantados. Yo tengo aquí esta tafeta que es matizada. Ustedes pueden ocupar organza, satín, seda, lo que ustedes quieran ocupar. Esta va a ser nuestro pétalo y vamos a tomar a lo largo. Vamos a redondear esta desde la mitad o un poquito más arriba. Vamos a redondear un poquito. De esta manera. Y así vamos a hacer nuestros 20 piezas que ya tenemos cortadas. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Nuevamente. Vamos redondeando. Y nos va a quedar así de esta manera. Ya como pueden ver. Yo ya tengo aquí adelantados. Y ya son 20 tramos. Vamos a sellar. Con cuidado, sin quemarnos. Nuestras orillas de nuestros pétalos. Con cinta blanca se ven muy hermosas. Pero ahorita no cuento con la cinta blanca. Pero bueno, las margaritas hay de muchos colores. Y se ven espectaculares. Bien. Yo ya tengo aquí las 20 y vamos a coser. Bien. Aquí está la parte de abajo. Vamos a hilvanar. Una por una. Hasta llegar a las 20. Si ustedes le quieren poner un poquito más. También es válido nada más que pues ya no quedaría así la forma de la margarita. Y así vamos a ir hilvanando. Los 20 pétalos. Bien. Ya que tenemos todos nuestros pétalos. Vamos a corrugar. No muy fruncido. Más o menos para que a la hora de que nosotros cerremos aquí. Tengamos un espacio para hacer nuestro centro. ¿Sí? En este caso vamos a fruncir un poquito más. Y yo voy a cerrar aquí. El último pétalo. Vamos a... A pegarlo o a coserlo. ¿Verdad? Con nuestra... Con nuestro primer pétalo aquí. Aquí tenemos nuestro primer pétalo. Y lo vamos a unir. El último con el primero vamos a unirlo. Para poder cerrar nuestra margarita. Y le vamos a coser. Bien. Aquí ya terminamos de unir. El primer pétalo con el... El último pétalo con el primero. Y ahora que vamos a hacer. Vamos a coser. Vamos a poner aquí una marquita. Donde va a ir nuestra... Nuestra flor. En este caso lo vamos a acomodar. ¿Sí? Vamos a ponerle unos alfileres. Para que sepamos... O la vayamos acomodando. Aquí en esta parte le ponemos... Yo nada más le voy a poner uno. Si ustedes le quieren poner más. Adelante. Bien. Ya que está de esta manera. Vamos a pasar nuestra aguja. A donde ya tenemos nuestro... Bordados. Nuestros bordados. Y vamos a coser por todo alrededor. Vamos a ir acomodando... Eh... Los pétalos. De esta manera. Para que quede parejito. Bien. Ya aquí tengo mi margarita... Ya... Cosida en... Donde voy a hacer mi... Mi trabajo. Y bien. Voy a ocupar... Un listón de un centímetro. O si ustedes quieren hacerlo con hilo... También este... Lo pueden hacer con hilo... O pueden hacerlo con perlitas. Vamos a... A meter nuestra... Aguja del número... Catorce. Y vamos a hacer aquí en el centro... De esta manera. Si ustedes quieren ponerle perlitas... También. Pedrería. Lo que ustedes gusten. Miren. Yo nada más les enseño. Ustedes hacen la creatividad. Y pues he visto que... Que... Que les quedan... Muy hermosos sus trabajos. Vamos a darle doble. Vamos a meter. Y así vamos haciendo... Todo lo que es en el centro. Para que quede esta parte de aquí. Vamos a darle doble. Vuelta. Le metemos a un ladito. Y así nos vamos a ir por todo alrededor. ¿Qué te parecieron? La verdad me parecieron hermosas. Y yo sé que a ti también te va a gustar en tus bordados. Yo quiero mandarle un saludo a mi amiguita... María Flerida Medina. Carmen Galicia. Blanca Ramírez de Paraguay. Margot Colmenares de Agua Blanca. Estado portuguesa Venezuela. Marta Lucía Quintero de Medellín, Antioquía. María del Carmen Garza Valdés. Belén Paez Paez de Cúcuta, Colombia. Celia Centeno. Cristina Aparecida. Lili de Uruapan, Michoacán. Nelly Yesenia del Valle. Isabel Vergara de Talcahuano, Chile. Lore Pérez de Guanajuato. Mierta Milagros Vargas Vargas de Perú. Mario Hurtado de Dallas, Texas. Y Maritza Chourio. Un saludo a todos ustedes y gracias por estar presente en este su canal y por sus bellos comentarios. Bien, yo te pido que me regales un dedito arriba y también te pido por favor que te suscribas. Es muy importante. Aquí al ladito donde te suscribes hay una campanita. Dale click y te llegarán las notificaciones de los videos que se van subiendo. También te pido por favor que me ayudes a compartirlo. Es muy importante para que sigamos creciendo y adelante enseñando estas bellezas. Y pues bien, yo aquí te enseño varias cosas y la creación es tuya. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Les mando un besote y como siempre recordándoles que se les quiere mucho tope. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!